Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Bueno, ahorita regresamos ¿Qué? ¿Se toma su jugo, eh? Sí. Sí. Sí, ahí es ahí, en el tanque ese. No, yo creo que no le llegan, ¿verdad? Este es el río, ¿verdad? Sí. Van a nadar ahorita, pero no los tiraron ahí, ¿no? No, no, al caer, en el último, no vamos a ver con la mesa, y los marral, trae los caballos, los metales, cae ahí, y también nos pasan a ser desplazados. Sí, y adelante todo se dancito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No le has dicho buenos días a papi, ni le has dado un quiso. Ven, dame un quiso. Dile, hola, soy Charo. Dale un quiso papi, un quiso papi. Un quiso. Un buenos días, un buenos días quiso. Era un viejo que dijo que se iba a bañar, todavía le ha montado al burro, y fue el que vivió 101 años. Y fue evolucionario. Sí, sí. Bueno, entonces, si uno quiere vivir 100 años, hay que ser revolucionario. No. Hay que tomar agua de pozo. Agua de pozo. Es que a cada quien a lo que se lo quiere atribuir, ¿verdad? Yo no se lo atribuyo al aire que es respirar. Pues entonces vente a vivir a Tlaigualco. Exacto. Vamos a... mira, ven. Ah, el huerto. ¿Le mandé? El huerto. Ese es el huerto del... del hijo. Ah, sí, que vino nada más desde fuera. Los papayos. Papayos. ¿Y los de allá qué dijo? ¿Qué eran? Eran este... ah, sí. Moringa. Moringa. Aquellos. Sí. Sí. La de chica. Chiquita. La de ajachita, sí. ¿Y cuántos años les va a tomar para que den...? No, esto es... ¿Qué? Al año, creo. Al año. Sí, la papaya es rápida. Sí, las matitas bien chiquitas y ya. Se va. Se va. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Bien, sí, todo el conglo. No... Parece eso ser... Era más fina, similar al Yreso. Viene abajo el conglomerado de la formación Cuernavaca, y eso es lo que hay, así quizás hasta 40, 20, 20, 40 metros. Sí, ¿no? Porque de pronto lo típico es el gallo, ¿no? El fondo también de la barranca, de Chayohuaco, y aquí hay otra gran pared. La fila de cántaros, cubetas, para este, después venían y lo llevaban, y ese era el plago que consumía. Y los pocitos porque después hicieron los hoyos en el mismo tupetate, en la misma piedra, para almacenarla, y ya nomás venías con tu jícara y llenabas. Sí. Acá, gracias por ver las formaciones de ropa. Gracias. 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 Sí, sí te escucho, no sé si tú logras reescucharme. Bueno. No, nada. De hecho, en tiempos, todavía cuando vivían mis padres, en época navideña, veníamos a cortar el musgo, ¿no? Es esa cosa verde para los nacimientos. Y en tiempo de calor, cuando el acceso todavía, la gente se venía y se venía a acostar aquí. Ahí ponían sus, que sus, este, no se aman, sus costales, y ahí se tiraban porque es muy fresco aquí en tiempo de calor. ¿Lava volcánica o qué? No, no es lava volcánica, son, es piedra volcánica, son depósitos de, le llaman lajar. ¿Cómo? Lajar. Lajar. Son como ríos de, de lodo, de piedras. Y lo, te digo, lo ves porque las rocas son, son algunas angulosas. No todas son redondas. No todas son redondas. Es lindísimas, se llama toda la, la posa, la posa de la valenta. No sé, valenta, ¿qué quiere decir? La valenta. Tal vez era una que se llamaba Valentina. Sí, sí. Y de acá te tirabas clavados, ¿eh? En estas formaciones, porque estaba hondo, y cruzabas hasta el otro lado. Pues mira el baño de allá, arriba de la calza, yo creo que. Sí. No sé cómo se está sostendiendo. Sí, sí, está peligroso. Ahora son baños. Claro. Pero no sé cómo se está listo. Claro. Pero no. Después de ustedes… El último saludo. Especialmente despido. Especialmente y el que se llama por la calza. Lo que se llama por la calza. Lo que se llama por la calza y la calza. Hemos un poco en un poco. Se llama por la calza y la calza. Yo creo que es tu, ¿eh? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video